Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya. Om na mal si vaya, om na mal si vaya.